¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Kirby's Dream Land. Vamos a hacer un repaso por la saga de Kirby de juegos plataformeros. Es verdad que vamos a repasar también un 3 o 4 que se sale un poco de la dinámica plataformera, porque a mí me resultan interesantes. Pero vamos a hacer como hicimos con la saga Wario o con la saga Crash Bandicoot. Vamos a repasar uno a uno todos los juegos de temática plataformera, como he dicho, de esta grandísima saga que empezó con este Kirby en el año 1992 para Game Boy. Así que vamos a jugar un ratito, vamos a recordarlo y vamos a pasar un ratito entretenido. ¡Venga! ¡Vamos allá! Empezamos el primer nivel, Green Greens. Y como viene siendo costumbre los juegos de Kirby, en este primero ya era normal, podíamos volar, ¿no? Y podíamos absorber, no tenemos más habilidades, ¿de acuerdo? Como veis las canciones son las típicas, ¿no? Una cosa que les pasaba a estos primeros Kirby es que tenían muchísimos enemigos en pantalla. ¡Vaya! ¡Me ha dado el muñeco! ¡Ja, ja! Vamos a entrar aquí. Mira, aquí hay vida. No hay problema. Vamos a pasarnos un par de niveles. No eran muy largos, ¿vale? Estos juegos. También es verdad que estos juegos de Kirby, sin ser una cosa extremadamente compleja, eran un poquito más complicados que los que hay actualmente, ¿no? Los Kirby actuales son demasiado simples. Bueno, aquí tenemos el primer subjefe. Que, bueno, es una chorrada de jefe. Bastante cutre. ¡Hala! ¡Reventado! ¡Continuamos! Esta música creo que está en todos los Kirby, ¿no? Es súper mítica ya. Pam, 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 pam. ¡Madre mía! Bueno. Vaya, me ha dado. No pasa nada. Es complicado que nos maten. Pero bueno, siempre nos pueden dar algún toquecillo, ¿no? Vamos a entrar aquí. Son juegos muy... Muy simpáticos, ¿no? De jugar este tipo de juegos. Estos Kirby. Uy, casi le doy al pajarito. Claro, tenemos el humillo este, el vapor, ¿no? Que soltamos el... El viento, ¿no? Mira, un maxitomate. Maxitomate nos rellenaba a tope. Vamos para arriba. Cuidado. Perfecto. Perfecto. Como he dicho, hay muchísimos enemigos, ¿eh? Vale, aquí estamos en el jefe. Ahí está el mítico árbol. ¿No? Vaya. No es muy complejo, la verdad. Va tirando manzanas y... Aunque recuerdo que hacía otro ataque. Que no me lo está haciendo. Pero bueno. Bueno, reventado. El árbol. Creo que el árbol sale prácticamente todos los juegos de Kirby, ¿no? Vale, nivel pasado. Bueno, y esta musiquita y esto... Salen prácticamente el 90% de los juegos, ¿eh? Segundo nivel. Castillo lo Lolo. Y vamos allá. Son niveles cortitos. Ya he dicho que el juego no es muy largo. Vale, si esto no lo comíamos... Efectivamente, teníamos como un poder. Y hablando de poderes... En este juego de Kirby todavía no teníamos... Las habilidades, ¿no? Típicas de estos juegos. Que absorbíamos los enemigos. Y... Y adquiríamos las habilidades, ¿no? De... Ven aquí. De dichos enemigos. Creo que el primer juego donde eso ocurría... No me ha habido mucho caso tampoco, ¿vale? Porque no estoy 100% seguro. Vaya. Es en el de NES. Que sería el siguiente, ¿no? El siguiente juego. De la saga Kirby. Que hay aquí. Vale, es por aquí. Mira, aquí hay vida. Esto, aunque no lo parezca, es agua, ¿eh? Esto no podemos tragárnoslo. Ahora mismo estamos bajo el agua, así que... Vamos para allá. De cuidado, cuidadín, el bicho. Vamos a coger la piruleta. Invencibilidad. Vamos allá con nuestra estrella. Entramos por ahí. Vale, esto es un pequeño jefecito. Ah, acabo de acordarme del jefe realmente del nivel. El último jefe. Que no es que fuera difícil. Pero había que pensar un poquito... La manera de derrotarlo, ¿no? Porque eran dos bichos como este. Bueno, a ver si aparece por el sitio este. Venga. Reventado. Continuamos. Nuestro camino. Como veis, no es un juego muy complejo, ¿no? Podríamos absorber a varios enemigos encima. Creo que en los otros juegos de Kirby... No era tan... No era tan así, creo. Bueno, aquí no hay nada. Vaya, me ha dado, joder. Bueno, ahora bajaré, que he visto vida. Aquí he visto vida. A ver, el murciélago. Aquí está. Hay una cápsula de estas de vida. Perfecta. Vamos para arriba. Los Wadledys. Vaya. Creo que en este juego de Kirby... Podríamos volar infinito, creo, ¿eh? Vale, es aquí el jefecillo que yo decía, ¿vale? Vaya. Hay que pillarlos por la espalda. No, ir dándole. Abajo sale la vida. ¡Ah! Ahora no me ha dado tiempo, tío. Bueno. Joder, qué cagada. Dios, tío. Que me han quitado dos toques. Es que cuando pasa así... Vale, uno muerto. Le faltan... Tres toques, ¿eh? Ojito. Nos esperamos. Vaya. Vale, dos toques. Nos quedan dos toques, ¿eh? A mí también. No, voy a esperar. Joder, es que... A ver si aparece por aquí, aunque sea. No, aparece por abajo, tío. Mira, ya me he quedado sin el bloque. Porque al intentar bajar... Te quedas sin él, ¿vale? No, tío. Todavía me mata él, el mierdecilla este. A ver. Mierda, tenía que haberme ido allí. Vale. Venga, un toque y un toque, ¿eh? Ojito, ojito. Venga. 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 Poco más si la adiñamos aquí, ¿eh? Pero bueno. Completado al final. Yo he dicho que es difícil que nos maten. Pero sí es fácil que nos quiten toquecillos, ¿no? Hay que tener cuidado también. Tercera pantalla. Islas flotantes. La verdad es que el juego no era muy largo, ¿eh? ¿Vale? No era muy... Muy larguito. Lo vamos a dejar aquí. Hemos pasado dos niveles. Más o menos podéis ver cómo empezó esta saga. Estos juegos de Kirby, ¿no? Desarrollados por Hard Laboratory. Y que siempre se han caracterizado por ser juegos muy simpáticos. Por ser juegos sencillitos dentro de lo que cabe. Es verdad que las primeras entregas eran las más desafiantes. Tampoco era una dificultad loca. Ni mucho menos. Eran juegos facilitos también. Pero con el paso de los años se han ido simplificando, ¿no? El último Kirby, por ejemplo, el de Nintendo Switch. Es que es difícil hasta morir, ¿no? A no ser que te suicides o lo que sea porque te has dejado un coleccionable. Lo típico, ¿no? Son difíciles, ¿no? Son difíciles de que mueras en esos juegos. Así que bueno. Este es Kirby's Dream Land. El primer juego de esta saga. Y el primer juego que vamos a recordar. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.